Cuando se toca y te chamamea Porque le llaman el conseguidor Al que no baila se le lleva preso Y sacar la dama es obligación No se respeta al bastonero A las casadas ni a las solteras A todas se lea palabra Y se convencen algunas viejas Zapatea al que ha conseguido Se balancea muy despacito No cuantas a quien le diga No tenés guay, nagorocito Cuando se toca y te chamamea Se ruborizan algunas guaynas Y entre que bailan y que no bailan Van de ciñuelo las veteranas Hay en mi pago una guayna linda Que nunca nadie lo aceptó Pues bailando este chamame Gorocito la convenció No tenés guay, nagorocito Mira la que decía que no Bailando entre tus brazos Rendida al conseguidor Zapatea al que ha conseguido Se balancea muy despacito No cuantas a quien le diga No tenés guay, nagorocito No tenés guay, nagorocito No tenés guay, nagorocito Al no suelo to Aloосто